Y obviamente, noticias desde la tremenda corte. Ayer estuvimos viendo el chat del presidente del Senado. Ah, sí. Y decíamos que presuntamente lo había mandado Norma Piña. Pues, ¿qué creen? ¿Qué pasó? ¿Sí fue cierto? Sí, fue cierto. Sí, lo escribió Norma Piña. Ayer les conté lo que el senador Alejandro Armenta expuso en el Senado sobre las amenazas que, según él, porque así interpretó los mensajes, él mismo lo dijo, son amenazas. Recibió de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Ayer, no hasta el coordinador de los invitados, de los invitados, de los senadores... Ah, borregos invitados, es lo mismo. Este, en el Senado, Ricardo Monreal no había dicho, vamos a revisar, porque yo dudo, yo no sé si sea Norma... Déjenme ver... Medio país ahí diciendo, este, no, no, no puede ser, Norma Piña, por supuesto que Norma Piña no fue... Norma Piña lo confirmó. Aquí dijimos que no teníamos confirmado que la ministra hubiera mandado los mensajes, pues ayer lo confirmó la propia presidenta, que cree que sí, sí mandó los mensajes, en una carta, sí fui yo, y en una carta lo aceptó. Una carta que publicó, voy a citar algunas partes de la carta, dice, sus expresiones sobre datos exactos, se refiere a las expresiones del presidente Armenta, así como sobre la labor de quienes formamos parte del Poder Judicial, me indignan, reconozco que la vía utilizada no fue la más adecuada, es decir, el WhatsApp. Pues sí, digo, a ver, uno entiende que, a ver, entre funcionarios públicos, pues se mandan WhatsApps, ¿no? O sea, se comunican. Es lo de hoy, ¿no? Oye, ¿qué onda? Nos vamos al palacio. No, o sea, es que ahorita no me llevo bien con el de palacio, entonces no voy a ir a la fiesta. Ah, bueno, o yo, ¿sabes qué? Sí, vamos a la fiesta. Oye, me echaste ahí una piedra durísima, no seas canijo. No, no, me imagino es normal. No, se mandan caritas, stickers. Entonces, muchos ayer decían, no, hermano, si por WhatsApp te sentiste amenazado, ahora imagínate que te lo hubiera dicho de frente. Bueno, el senador ya dijo que está consultando con sus abogados el proceso legal que va a seguir contra la presidenta Norma Piña, ¿eh? Ya lo dijo ayer también. Y bueno, ¿qué más dijo en la carta Norma Piña? Confío en que mi modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza. La honestidad es el criterio para construir el México que la Constitución garantiza y que las y los mexicanos nos exigen. Eso fue lo que dijo Norma Piña. Y yo digo, Dios los hace y ellos se mandan WhatsApp. Me cae. ¡Gracias!